Hoy volví a mirarme al espejo, quería recordar quién fui, pero sólo reflejó mi soledad. Otra vez. Aparté la mirada. Quería recordar quién fui, pero mi mente se ocupó de recordarme a la gente que engañé. Otra vez. Quiero recordar quién fui, pero tengo frío, miedo y hambre. No sé quién fui. No sé quién soy. La anorexia nerviosa y la bulimia afecta a una gran parte de la población y no sólo perjudica gravemente a las personas que las padecen, también a todo su entorno. Adaner Málaga es una asociación formada por afectados y familiares por estas patologías y cuya actividad se centra tanto en la ayuda y orientación a los enfermos como en la contribución y fomento de la investigación de estos trastornos de la conducta alimentaria. Adaner Málaga es una entidad sin ánimo de lucro, formada por familiares de afectados y profesionales voluntarios, por lo que la participación ciudadana es de vital importancia para mantener nuestra actividad. La anorexia nerviosa y la bulimia es un problema de todos. Colabora con Adaner Málaga. Colabora con Adaner Málaga.